Atención, el presidente Luis Abinader, tal y como se esperaba, ha solicitado una extensión adicional por 45 días más del actual estado de emergencia debido a el efecto o a los efectos distintos que sobre nuestra sociedad, sobre nuestra población, sigue ejerciendo la pandemia del coronavirus. El COVID-19 acabando con República Dominicana y con casi todo el mundo. Así que ya lo saben, el presidente ha solicitado, Luis Abinader, al Congreso Nacional una extensión del estado de emergencia pero no solicita, no ordena a la dirección de la Policía Nacional que ordene a sus respectivos comandantes regionales que hagan que se cumplan las medidas restrictivas, sigue todo el mundo en las calles, frente a la Policía Nacional. Yo he visto por aquí en Santiago, frente al Comando Cibao Central de la Policía Nacional, cómo pasan las personas sin ni siquiera abajo, sin mascarilla. Miren, yo tengo la mascarilla mía a dos brazos de distancia, solamente me la quito cuando me van a enfocar en la cámara. Señores, ¿para qué vamos a seguir con un estado de emergencia? Estoy de acuerdo en que sigamos, pero lo que quiero llamar la atención al señor presidente, a las autoridades, a las autoridades de salud pública, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a todo aquel que tiene que ver y a la población sobre todo. Seguimos enfermándonos, seguimos viendo personas que mueren día tras día y el estado de emergencia solamente está sirviendo para que el gobierno siga manejando todo el dinero del país de forma medalaganaria porque se están valiendo del estado de emergencia para administrar medalaganariamente el dinero del estado y cogiendo ya más de 5 mil millones prestados.